Hola, ¿cómo están amigos liberales libertarios? Estoy en la última media hora de mi trabajo, aquí, esto es el paraíso donde trabajo, un lugar que se llama Soltan, 19 kilómetros en el límite con Italia. Alex Pazzole, mi nombre, soy liberal desde siempre, y estoy queriendo contarles un poco lo que siento frente a toda esta operación de emolición, así que, nada, si no conociste mi canal, lo empecé hace 3-4 semanas, sencillamente soy una persona entusiasta, perdón, no fanática, y me voy a ir a la oficina, les muestro acá un poquito de esto, son las góndolas, eso es lo que ocurre por ahí atrás, y este es un parking, que quiero ir a buscar en internet, a ver si puedo ver el nombre, sí, ahí está, Kaislachkotl, aquí es donde trabajo, de vuelta, por lo que si no tolaron nota, Kaislachkotl, ¿qué significa? Manada de ovejas, Kaislachkotl es como una especie de pequeña ladera, bueno, los que saben alemán y que por ahí me siguen sabrán un poco más, este es el parking, 210-220, para vehículos motos, para autos y también para camionetas, y tenemos todos esos que están ahí afuera, que son los parques que hay como 6, y bueno, yo controlo todo esto, es una sola persona, en esta época del año, en el invierno somos dos, porque hay que paliar la nieve, pero no es la tercera que hago todo el año, esto me pusieron en reemplazo por una persona que está de vacaciones, así que bueno, me siguen en la oficina, voy a ver cómo da luz y todas estas cosas, porque nunca había esto hecho caminando, pero no quería dejar de mostrarles un poquitito cómo es mi entorno, estos son unos karting, en el verano se tiran con eso desde la montaña, hay muchas actividades, muchas empresas, mucha gente dando vuelta, emprendedores de todo tipo, que ustedes no se imaginan, en un país socialdemócrata como este, la cantidad de emprendedurismo que hay, no se dan una idea, voy a ver por qué no traba esto, ah, perfecto, ahí está, bueno, ahora sí estamos mejor, bueno, me quedo un rato ahora, hice la última recorrida, ya no tengo nada que hacer, todo, este es mi taller, como pueden ver, que no es un taller, no es mío, estoy reemplazando a un jubilado de 74 años, que debería ser pensionista, pero bueno, se aburre en la casa, soltero, sin hijos, nunca salió de Austria, nunca salió del Valle del Ustal, o sea, es el típico montañés que podríamos conocer en cualquier otro lugar, que se desplaza de su pueblo a su trabajo desde hace 8 años, cuando le pregunté que hacía, había sido leñador toda su vida, toda la vida cortando árboles y leña, bueno, eso existe en todos lados, el tipo pudiendo ir, acá le llaman, vieron como nosotros decimos, cabeza de termo, bueno, nosotros es mucho más despectivo, acá le dicen calaveras campesinas, qué sé yo, le pregunto si conoce Italia, no, estamos 19 kilómetros, no ha pasado nunca, hay un bus en el verano que es de línea, pasas un lado, después tomas otro, nada, no tiene esa curiosidad el hombre, hombre mayor ya, ¿no?, con todo mi respeto, así que bueno, nada, es lo que le tocó vivir, así fue de su vida, vaya a saber, ¿no?, cómo cada uno construye su estructura desde sus lugares como puede también, ¿no?, no soy nadie para juzgar que le haya pasado eso. Bueno, rápidamente, este, voy a pasar un poco a contarles, este, estoy muy feliz, el canal ya tiene casi 3.000 personas, y eso la verdad que me pone muy contento, este, y lo que quería básicamente hoy decirles es que me parece que tenemos que ir concentrándonos en lo que hay que hacer, y lo que hay que hacer es estudiar claramente cuáles son las propuestas de este plan motosierra, cuáles son las propuestas de Javier Milay, abandonar absolutamente todas estas miradas absolutamente, no sé por qué tengo un reflejo, estas miradas absolutamente depresivas que nos imponen estas, este, la casta periodística y demás cuestiones, porque la verdad que no nos atañen, ah, es la luz esa del fondo, que no nos atañen, no hay que darles pelotas, o sea, que presenten las pruebas, que vayan a la justicia directamente, cuando alguien te lo diga le decís eso, listo, que vayan a la justicia, que presenten las pruebas, a ver, de qué manera se hicieron las transferencias, cómo se pagó y todo esto, y lo primero que tenemos que también preguntar es cómo se financian el resto de los partidos políticos, cómo se financian, ¿sabes lo que se financian? con nosotros, los pagadores de impuestos, con nosotros se financian, todos se financian con nosotros, los jets, los aviones privados, gente que hace campaña en helicóptero, el caballito sobre el cual monta la Bullrich, con todas las banderas impolutas, celestes y blancas, recién sacadas de fábrica, a ver, estas cosas son así, es todo un circo, fulbito para la tribuna, decía un expresidente de una compañía que fue el primero que enfrentó a Néstor Kirchner y que incluso se trató, Resnick se llamaba, creo, yo trabajé para él, en la especie de estar trans en el transva donde viajaba en helicóptero, no me acuerdo ahora su nombre, bueno, pero las cosas son así, y se plantean así, así que nada, a no dejar demolernos, ¿hay un operativo demolición en cierre? Sí, Javier Milay dio rating mucho tiempo, sí, ahora quieren que vayan todos los denunciadores seriales, que vayan Malatón por todos los programas, que busquen rating, ¿saben que tenemos que hacerlo? Y para eso ese es el principal motivo de esta pequeña charla que se me ocurre, les hagamos un boicot, ya no veamos a esta gente, no alimentemos su rating, o sea, sabemos las boludeces que va a decir esta gente, o sea, todas cosas insustanciales, todas cosas que no prueban, sabemos que son parte de un aparato de demolición, sabemos que son de la parte de la casta periodística, no veamos más a Canosa, no veamos más a Majul, no veamos más la Nación de Noticias, no los veamos más, o sea, vamos a suponer que somos, como dicen ellos, de mínima 20, que un 20% menos de audiencia tengan, yo creo que somos 30, ¿sí? Que tengan 30% menos de audiencia, yo voy a ver solamente a Fantino, a Trebuch, y a alguno más que me parezca que me guste, y a todos los que como nosotros somos independientes, ¿sí? Este chico de Breakpoint, el agarra la pala, el otro que es así, el otro que es asá, no logro encontrarle la vuelta al tema de la luminosidad en el horario del día. Bueno, voy a empezar a ver a esa gente, no me interesa el resto, voy a ver qué es lo que dice esa gente respecto a las esperaciones, no voy a ver TN, no voy a ver Canal 13, no voy a ver América Noticias, no voy a ver nada, nada más que lo que me represente, que va a traerme información más objetiva, ¿sí? Eso es lo que voy a intentar hacer, o que por lo menos esté del lado que pienso y siento, del lado de los que queremos realmente dar la batalla cultural para sacar esta casta del poder que nos viene empobreciendo hace 100 años y últimamente...